¡Aplausos! 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 Ya ven como si se puede. Ya ven como ciudadanos libres. Ciudadanos que tienen un sueño pueden lograr las cosas. Ya ven como no es necesario que se meta los temas tradicionales a las elecciones. Ustedes lo lograron solos y lo lograron con la fuerza de sus vecinos. Muchas felicidades y ahora a cumplir lo que prometieron en sus respectivas campanas. Ciudadanos y ciudadanas delegados delegadas e integrantes de los consejos de participación ciudadana. Les pregunto. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. la constitución política del Estado libre y soberano de México. Las leyes que de una y otra emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo como autoridades municipales. Si no lo hicieron así, que la nación, el Estado y el municipio se los demanden. Y si no, que se les reconozca. Muchas, muchas felicidades a todos y a todas. Aplausos. 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 Pero a partir de hoy, a partir de hoy, ustedes delegados y delegadas y compases, nos vamos a convertir en un solo equipo. Es lo que tenemos que hacer. Ustedes son los más cercanos y las más cercanas a sus vecinos. Arriba San Lorenzo. Arriba San Lorenzo. Dino solo compañero. Quiero agradecer hoy la presencia de un amigo, de un mente pequeño que todos queremos, de nuestro secretario de gobierno, el licenciado Ernesto Némer Álvarez. Y desde aquí mi saludo al señor gobernador Alfredo del Mazo, que sin dudas el apoyo que nos dio en los primeros días del gobierno cuando nos dejaron sin lana, nos echaron la mano desde el gobierno del estado y eso siempre se agradece. Desde aquí un saludo y un aplauso a nuestro señor gobernador Alfredo del Mazo. A un amigo y aliado, un gran amigo, me refiero al diputado Enrique Vargas del Villar, mi querido Pique, bienvenido. A los diputados, a las diputadas federales, a Nadine Herrera, bienvenida. A nuestro diputado, a Ana. A la diputada, Laura Bavira, malvita, bienvenida. A nuestro diputado, 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 a todos los empresarios que nos acompañan, con los que hemos caminado de la mano desde el primer minuto de este gobierno. Muchas gracias por estar aquí, a todos los números de las cámaras. Muchas gracias por acompañarnos. A mi señor padre, Roberto Polalico, bienvenido, papá. A mi señor esposa, Miray Alvará, muchas gracias por estar aquí. a Maribel, mi hija muchas gracias a un gran amigo a un gran amigo que quiero y aprecio mucho un gran artista, un gran actor un gran cantante, un hermano me refiero a mi hermano Eduardo Capetillo, muchas gracias que dicen que habrá que ver esta tarde hemos demostrado nuevamente que MTP tiene hombres y mujeres juiciosos maduros y participativos en el gobierno de nuestro querido MTP nuevamente de verdad se los digo desde el mundo de mi corazón muchas, muchas felicidades por ese gran esfuerzo muchas felicidades por haber hecho ese domingo de marzo un domingo democrático y un domingo que donde de verdad como lo dijo el compañero que estaba con el grita fue y fueron y somos y seremos ciudadanos gobernando y estén seguros que las puertas del palacio municipal estén seguros que las puertas del palacio municipal estarán abiertas estarán abiertas como lo hemos hecho desde el primer día del gobierno hoy es un día muy importante para todos y un día muy importante también para todos mis directores para todos nuestros directores porque no son nuestras directoras que están en la parte de atrás por favor a ellos un gran aplauso un gran aplauso un gran aplauso porque porque se la han quitado un gran aplauso porque no se han rejado pero todavía más fuerte aplauso porque me han aguantado muchas gracias compañero les quiero el primero de enero de este año llegamos juntos al palacio municipal e inmediatamente abrimos la puerta del palacio ustedes se acuerdan como estaba Plaza Juárez si se acuerdan se me hace que ya están quedando dormidos ya también estaba con banderas y como se llaman esas cosas vallas estaba abandonado nos daba miedo caminar por ahí ya nadie iba a echarse una nieve ya nadie iba ni siquiera a los esquentes y ese primero de enero yo voy a salud a las manos a las papas ya nadie iba yo por lo que hicimos quitar esas vallas y abrir las puertas a todos y a todas los metepequenses a un lugar que les pertenecía y que nos pertenece nuestro palacio municipal ahora de lunes hay muchos que están aquí que les consta que me han visitado el domingo estamos ahí y estamos trabajando y estamos trabajando para hacer que MTP vuelva a brillar porque hoy estamos recuperando el brillo y la grandeza de nuestro querido MTP en la mano de todas y todos ustedes muchas gracias secretaría del ayuntamiento el cabildo es nuestro cuerpo colegial y de representación hoy el cabildo se ha olvidado de colores hoy nuestro cabildo se ha olvidado también de personajes y hoy nuestro cabildo se ha enfocado a los ciudadanos como debe de ser un verdadero cabildo junto con ustedes he tomado y hemos tomado decisiones colegiales decisiones que han sido en beneficio de los ciudadanos de verdad yo quiero agradecerle al cabildo que está aquí presente quiero agradecerle a mi compañera la cíntico Gaby Gurdán un aplauso por favor al maestro al maestro Gerardo Padilla mi querido Ewe muchas gracias muchas gracias a mi amigo el compañero Rodrigo Flores hermano muchas gracias a la Felina a la Felina Marín ya ves no se ocupa ser político para ser buena política muchas gracias a mi amigo Rosario Gabriela hermano bienvenido muchas gracias al compañero Oscar González gracias y creo que los demás compañeros no vinieron pero desde acá les mandamos un saludo que ustedes no estaban y a mi compañero Neme Luis Ernesto Neme Luis Felipe Neme perdón bienvenido hermano muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ayudarnos a gobernar ya ven como si es posible y junto con el secretario del ayuntamiento el maestro Ernesto Neme Monroy muchas gracias Ernesto hemos aprobado el 98% de los acuerdos por unanimidad entre ellos el presupuesto que ejercemos ya desde hace unas semanas y que hace posible que este gobierno pueda brindar los servicios las acciones y las obras que la gente espera de este gobierno hacer las cosas bien ha sido la marca de este cuerpo colegiado les informo que en breve llevaremos a cabo una sesión de camino abierta a todos los ciudadanos en especial a ustedes que hoy tomaron protesta están cordialmente invitados vamos a ir a todas las delegaciones con todos nuestros regidores a tener esos cabildos abiertos para que los ciudadanos sean escuchados y también para que nuestros regidores estén enterados de lo que hay que hacer y que hay que aprobar para poder hacer un buen gobierno y que ustedes tengan una excelente gestión como delegados de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica municipal el domingo 27 de marzo se llevó a cabo la jornada de elección de autoridades auxiliares municipales y por primera vez en mucho tiempo el procedimiento se realizó sin ningún tinte político llenamente de brutal paz no tuvimos ese domingo un solo incidente en todo el municipio de verdad eso es tener una buena participación democrática seguridad en materia de seguridad pública quiero decirles que voy a tratar de ser breve porque había muchos números y yo sé que ya todos después de afroja empiezan a postezar empiezan con el whatsapp el niño empieza a llorar lo platican entonces voy a tratar de hacerlo mucho más rápido con menos números y con más y ser mucho más control en lo que hemos realizado en este video por cierto les vamos a hacer llegar a todos en los próximos días todo el informe de los que se han sido nuestros primeros cien días de gobierno que iban a ser noventa cuando se convirtió en mil cien luego vino la veda electoral y bueno ya estamos aquí a 110 días brindar seguridad es la función más importante de cualquier gobierno por eso con absoluta responsabilidad de entrega desde el primer día de mi gestión realicé el pase de lista y cambio en el mago de la dirección de seguridad pública tenemos un sistema de seguridad más efectivo y más especializado que con inteligencia y precisión actúa contra la delincuencia y que es una extraordinaria labor de equipo que nos ha permitido disminuir la incidencia detectiva hasta el 31% me siento muy orgulloso que desde los primeros días del año desmantelamos a la banda delictiva del robo de autos más grande del valle de Toluca y eso se logró a través de nuestro sistema de inteligencia y eso se logró porque tenemos hoy policías honestos policías que están chapeando y policías que no se han tratado nuestros policías no le tienen miedo a la policía de la policía no le tienen miedo a la policía no le tienen miedo a la policía no le tienen miedo y no les han llamado a la policía todo lo que ya se ha haciendo de la policía se va a cesar llamar también desarticulamos dos grupos directivos que extorsionaban secuestraban y realizaban acciones del alcomenudeo en esta misma zona ellos también ya estaban en la cárcel en seguridad en seguridad en seguridad en seguridad ha sido un canzabro y seguiremos dando lo mejor para la cooperativa es el METEPEC en el que hoy se respira más tranquilidad un METEPEC seguro este METEPEC de buenos resultados pero ¿saben qué? no nos vamos a confiar no nos vamos a repetir estamos avanzando pero no nos vamos a tirar en la maca y eso le pido a los delegados todo lo que tengan todo lo que vean informen nuestros directores son directores de puertas abiertas no nos vamos a confiar gracias a ese esfuerzo hemos logrado la detención de 159 personas por diversos delitos entre ellos 33 han sido detenciones relevantes relacionadas con el crimen organizado por robo con violencia delitos contra la salud extorsión entre otros hoy esos delincuentes ya no están en las calles de METEPEC nuestras acciones preventivas están funcionando gracias a los operativos como son Colonia Segura Operación Rastrillo Operativo ABC y Escuela Segura una estricta y permanente supervisión vial con la cual hemos recuperado 20 vehículos en 108 días y realizado cerca de 2000 acciones preventivas la meta está muy clara tenemos la obligación de ser una policía más cercana más honesta más transparente y lo estamos logrando con orgullo con orgullo les digo que hoy los policías de METEPEC están para cuidarlos y no para que ustedes se cuiden de ellos que vengan los bomberos que me estoy quemando decía Daniela López que vengan los bomberos que me estoy quemando pues los bomberos y paraméricos de METEPEC a donde llegan lo hacen con profesionalismo porque hoy están mejor equipados y con el respaldo de sus autoridades poco a poco están mejorando las condiciones de trabajo del cuerpo de bomberos y recuperando su dignidad con los servidores de los bomberos debo decirles que los primeros días y se han recorrido por todas las oficinas de bomberos porque había que recorrer lo que estaban pensando lo que estaban sintiendo nuestros trabajadores la tenía con algunos compañeros que estaban en el cuerpo de bomberos en el cuerpo de paraméricos y varios de ellos llevaban diez años trabajando ahí siendo voluntarios sin recibir un solo peso hoy son voluntarios si no es que todos la mayoría ya está en la nómina del municipio ¿por qué? porque se lo merecen que ese dinero vaya a la casa de alguien que se trabaja a que ese dinero esté en la bolsa de esos que le dicen pilotos aviadores de esos es que había que estos servidores a veces anónimos han realizado en estos primeros tres meses de gobierno más de 540 servicios desde un gran incendio de pastizales en el cerro del calvario hasta fugas de gas así como cerca de doble de evaluaciones de riesgo que en todas las administraciones pasadas nuestros paramédicos han dado servicio a cerca de 500 enfermos heridos personas atropelladas y vecinos contagiados por el COVID también su función cívica ha sido muy importante ellos han brindado aliestramiento en primeros auxilios búsqueda y rescate a todos los amigos vecinos y grupos organizados han dado cursos en iglesias en escuelas en industrias y también en los comercios en materia de protección civil hemos clausurado diversos comercios por no contar con las medidas adecuadas para funcionar porque ¿qué pasaba antes? abrías un bar lo abrías sin permiso entraban menores de edad y cuando llegaba a gobernación les pedían un moche les pedían un moche una lana y les volvían a abrir el lugar no importando que hubieran menores de edad y no importando la salud de nadie hoy eso ya no pasa y si llegan a saberlo les pediría el favor que me aviso porque jamás vamos a poner en riesgo a nuestros vecinos y a nuestros visitantes para nosotros la ley si es la ley y por eso estamos compartiendo con todo la mano que estoy cuidado con el que se regularizando de una manera transparente no como un moche aquí en MTP ya no hay espacio para eso como si no sabemos también MTP es a favor y por cierto y una vez nos adelanto estamos realizando auditorías de cumplimiento financiero y auditorías integrales integrales a donde hasta el momento al menos 27 funcionarios de la administración pasada ya están siendo investigados confiamos los derechos que están aquí y al derecho que están aquí nuestros diputados y diputadas confiamos en que las autoridades se pongan de lado a los potepequenses y no del lado de un pequeño grupo de políticos que se vino a robar nuestro dinero en la administración pasada en la estrategia digital MTP es la evolución del gobierno para hacerlo más sencillo y cercano a la gente el uso del internet y de las nuevas tecnologías va más allá de ser una moda o de ser una tendencia para ello diseñamos una agenda digital que permite concentrar en una sola aplicación los principales servicios del municipio con la ley con la idea de hacer mucho más accesibles el resultado de esta ambiciosa estrategia digital es en esta aplicación móvil que ya presentamos y que se llama asterisco 731 que sin lugar a dudas la ruta mucho más fácil para poder ser atendidos como el gobierno o por el gobierno pero también tengo que decirles que no pueda bajar la aplicación de alguna de las plataformas también puede marcar al asterisco 731 desde cualquier teléfono es un teléfono pico un teléfono celular y tenemos la indicación de que en 48 horas nuestra gerencia de mantenimiento de la ciudad tiene que resolver desde esta aplicación vamos a supervisar el desempeño de los servicios públicos reportados por la ciudadanía y como les decía en 48 horas tienen que estar resueldos hasta el día de ayer el asterisco 731 ha levantado más de 1740 tickets o reportes de los cuales se ha resuelto el 66% la aplicación ha tenido un éxito rotundo con más de 3550 descargas por parte de los ciudadanos está de más decir que somos pocos los municipios del país que funcionan con una herramienta de este tipo de los pocos y somos de los pocos municipios de este país que tienen un city manager o una gerencia de nuestro una gerencia de mantenimiento nuestro siguiente paso cuál es el METEPEC conecta todo METEPEC de aquí al final de nuestra administración quedará totalmente conectado todo METEPEC tendrá internet ratito no será como antes que se anunciara una colonia era la que le ponían una historia de internet se tomaban la foto y se acababa esta vez no esta vez todos los METEPEC van a tener internet y van a tener habitaciones para que nuestros niños para que nuestros adultos se sigan educando porque el internet también es para educar no solo para chatear hace dos meses compartimos una terrible arbitrariedad se acuerdan que querían concesionar la mazura por 25 años eso más o menos nos iba a costar los METEPEC y los METEPEC es por ahí 5 mil millones de pesos nada más entonces nos pusimos a pelear muchos de ustedes firmaron un documento muchos de ustedes ayudaron en redes sociales y lo logramos logramos que no se concesionara el servicio de basura de nuestro METEPEC pero esto nos llevó a otras cosas ah porque no saben cómo me buscaban algunos coño si me contratas a esta empresa no te doy una lana si tú haces esto te voy así funciona entonces les dijimos que no pero también lo logramos y eso nos ocasionó que los primeros días del año nos dejaran sin servicio de limpia y con unidades chatarra y bueno tuvimos que realizarlo con nuestra cuenta justo por andar camionetas y al final lo logramos 108 días después superamos el obstáculo y hoy tenemos un servicio digno y un servicio eficiente hoy contamos con 60 rutas de recolección que recorran más de 1200 kilómetros al día para atender a más de 240 mil ventepequenses se ve fácil pero ha sido una tarea de muchos meses ha sido una tarea en donde tenemos que estar día en día identificando a qué hora se y a qué hora no va a acercar pero a partir del próximo mes ustedes a través del internet y a través del asterisco 731 van a poder ver en tiempo grande por donde va su campaña eso es lo que va a pasar a pasar en la gente hoy a través de nuestro conocente hoy a través de nuestro conocente hemos recibido reportes de recolección de basuras de luminarias en mal estado y en estos días hemos cambiado de mantenimiento a más de 400 de ellas y hemos instalado 600 más como parte del programa hágase la luz pues su buen funcionamiento incide en la seguridad y protección de nuestros vecinos nos faltan muchas oportunidades porque también hemos encontrado que supuestamente compramos 9000 que nunca apareció pero hoy vamos a trabajar hoy tenemos el presupuesto hoy tenemos la voluntad también del gobierno del estado que nos está ayudando vamos a trabajar para que hágase la luz se convierta en una realidad no les voy a pedir paciencia para que este gobierno avance les voy a pedir insistencia les voy a pedir que se acerque al palacio municipal que se acerque a nuestros directores porque sólo así es la forma en que las cosas sucedan pasar de la idea de la acción es una formalidad de este gobierno también debo también debo que no obstante estos buenos resultados en materia en materia de parques y jardines no estoy a escuchar todos los días muchos tienen mi teléfono muchos ciudadanos más de 20 mil ciudadanos tienen mi teléfono y me reportan lo que pasa en sus parques y me reportan lo que pasa en sus colores no estamos a los fechos pero mi meta es que en los próximos dos meses y hoy me estoy comprometiendo los 32 parques que tenemos en el municipio queden en las mejores condiciones a eso me estoy comprometiendo o por ustedes por eso visito constantemente y corro por las mañanas en algunos de estos parques y corro por las mañanas en algunas de estas colonias y debo decir que todavía me da miedo correr por algunas pero bueno si no conoces no vas a saber cómo resolver el tema de nuestros parques pero esos parques van a quedar en la administración pasada los servicios públicos ya no eran servicios eran negocios hoy sí tomamos las cosas en serio y cambiamos esa mentalidad y por eso vamos con todo a redoblar el esfuerzo en el barrido en la recolección en la moda y en todas las calles de nuestro municipio ni un paso para atrás ni para tomar en los últimos años en los últimos años fuimos invadidos por obras públicas de mala calidad baches por tu piel simulación de trabajo de reparación y corrupción calopante que hemos documentado y denunciado para que no se quede impune lamentablemente hicieron de las calles de Mitopec una verdadera zona de guerra en estos tres meses hemos remado contra corriente ¿por qué? porque aún no teníamos el presupuesto no teníamos el recurso para hacerlo pero sin la disposición de trabajar y sin la disposición y las ganas de hacerlo a marchas cruzadas hoy tenemos una campaña permanente de bacheo en todo el municipio nuestro plan ya está caminando y está al alcance de todos todo lo pueden checar en nuestra página de internet lo que vamos a hacer aquí nada se oculta hasta el momento en tres meses hemos aplicado más mezclas básicas que en el último año de la administración anterior he instruido para que todos los días se trabaje en hacer accesos adecuados a áreas de interés como rampas banquetas retiro de escómodos revestimiento y conservación de caminos tan olvidado estaba nuestro municipio que hoy vemos que hoy hemos atendido más de seis mil servicios de retiro de escómodos lo que permite que nuestras calles y avenidas se vean más limpias más bonitas y sobre todo más seguras educación la felicidad social no podría jamás entenderse sin educación nos estamos metiendo fuerte y le estamos apostando con todo a los niños a los jóvenes y a sus escuelas en sesión en sesión de caminos aprobamos diez millones de pesos en becas para los estudiantes del municipio becas que serán bien aprovechadas pero también bien ganadas todos los niveles educativos desde primaria y hoy por primera vez tendremos becas para posgrado o sea que vayan avisando y también estoy muy feliz anunciarles que ya tenemos acuerdos para inscripciones para prepa abierta y para estudios profesionales con la universidad digital tanto para jóvenes como para únicos les pido por favor aprovechen estas metas aprovechen estas oportunidades no siempre se dan hay que ir a la dirección de educación hay que ir a la secretaría del ayuntamiento hay que ir a la presidencia municipal hay que ir a la policía del presidente y de veras insista para que las cosas se puedan lograr y no se conviertan en un agrado regreso pero en esta materia tampoco estoy contento por eso busco incansablemente gestionar más recursos más apoyos para nuestras escuelas al fin de llevarles cosas básicas y algo súper importante que pudiera parecer una tontería tenemos que remodelar los baños en las escuelas los baños en las escuelas son un foco de infección ustedes se acuerdan cuando iban en los que fuimos escuelas públicas yo por ejemplo me voy a la prioridad a los que esperan cuando ibas al baño no había papil o si les tocó entonces tenías que agarrar una hojita de gallegueta la tenías que hacer en la casa así la tenías que hacer y ahí luego les cuento que era lo que pasaba y cuando pasabas de allá en la hojita pues tenías que lavarte las manos y no había jabón y eso aquí dice en la época principios de los setentas no, 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 no los ochentas hoy siguen así nuestros baños hoy siguen así nuestras escuelas y se ha convertido en un foco de infección una de las principales causas de índice de ausentismo en la educación primaria es son las enfermedades gastrointestinales entonces aunque no me corresponda aunque no me corresponda al gobierno municipal nos vamos a meter a las escuelas y les vamos a dar los baños a todas las escuelas y les vamos a dar los baños y después de nuevo que le vamos a contar equidad de género la trae en la panza las mujeres las mujeres en nuestro municipio deben ser los cosas lo que quienes ellas quieran y lo que ellas quieran por eso somos un municipio que respetamos a la mujer que no utilizamos la causa de las mujeres como una bandera política que no utilizamos una foto con las mujeres para después voltear y se lo tratan aquí no pasa eso aquí a la mujer se les cuida a la mujer se les respeta y igual no te puedo decir que de acuerdo porque es el que yo no soy por eso somos el primer municipio en capacitar a su cabildo y gabinete en políticas de empoderamiento respeto e igualdad de género tenemos una directora en igualdad de género que es una mujer con fortaleza que es una mujer con ganas que es una mujer que no simula y que no se deja y me refiero a mi compañera y amiga y directora Esmerana de Monta ya funcionamos con un sistema municipal de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para prevenir atender y sancionar la violencia contra mujeres y contra nuestras niñas para lo cual contamos con un centro de atención integral a la mujer que agende con orientación en salud física emocional social económica y jurídica en Metepec las mujeres ya no están solas y nunca más no estarán Romeo se ha convertido en símbolo de respeto de dignidad y de amor para nuestras mascotas somos animalistas y creo que se nota llevamos a cabo la primera pérdida de adopciones en donde cerca de 200 mascotas buscar un hogar y muchos los petitos lo encontrarán ya no están solitos de igual manera nos convertimos nos hemos convertido en el primer municipio mil femeninos y qué quiere decir esto que somos un municipio cuidador de los animales más maravillosos y valiosos para el desarrollo de la vida y me refiero a las abecas si las abecas desaparecieran desaparecieran desaparecería el 96% de las especies en este planeta somos ecologistas y también se nota por eso hemos recuperado para la convivencia de las familias miltepequenses nuestro cerro de nuestros magues de los magueyes nuestro panteón de mamones que a pesar que hay gente que sigue ensuciándolo maltratándolo nuestras brigadas están haciendo mucha ama y lo dejan listo todos los días para sus visitantes por cierto hay que visitarlos los invito a visitarlos hoy está limpio y hoy está seguro mis dos hermos de madurez en desarrollo urbano y metropolitano somos muy ambiciosos estamos preparando acciones avanzadas para hacer un municipio más atractivo más inversor pero antes debemos poner en orden la casa y llegar hasta las últimas consecuencias con quienes antes de irse dolosamente escondieron desaparecieron y se robaron expedientes a esos desde aquí se las canto sin ustedes y a pesar de ustedes MTP será el municipio más atractivo para la inversión y el desarrollo en todo el estado de México y con el plan urbano más moderno de la país en esta área estamos aplicando la totalidad de los argumentos y los procesos y muy pronto pero muy pronto les vamos a tener noticias gobernación gobernar es cuidar gobernar es proteger gobernar es dar certeza y construir confianza gobernar no es brillar gobernar no es degustar gobernar es apoyar gobernar es dar políticas que sean claras y que emanen de los ciudadanos no decir que lo digas votaste por él que digas que no votaras eso no construye confianza eso no construye democracia y eso no construye un buen gobierno y más en municipios como el resto con una clara vocación por eso hemos iniciado la regularización del comercio pico y semipico en todo el municipio iniciamos en el centro neurálgico que es la cabecera municipal y sus zonas aledañas todos los viajes y mercados que presentaban inconsistencias hoy que es el apoyo del gobierno para hacer bien las cosas y poder reactivar la economía gracias a este esfuerzo somos el municipio del valle de Coluca que más rápidamente se ha recuperado económicamente de la pandemia y no estaremos contentos hasta ser el polo de desarrollo más importante de la zona en esta materia también estamos poniendo pues hemos encontrado al menos cuatrocientos cincontayun expedientes incompletos y más de novecientas cincuenta observaciones que hemos atendido de inmediato y documentado para después proceder legalmente vamos a seguir regularizando expedientes y atacando uno de los peores males de las alas uno de los peores males del gobierno que se llama corrupción nadie se pasará de listo porque les va a costar la cárcel lo voy a repetir hasta el cansancio porque para nosotros la ley sí es ley incudablemente el DIV es que envía mi casa es que envía es que envía el camino para brindar protección a lo más valioso que tenemos en el DIV lo más valioso que tenemos en el DIV es nuestra familia de manera ideita en nuestro municipio se realizó el primer abierto nacional de deporte adaptado con la participación de 430 atletas paradímpicos de todo México como parte del programa por METEPEC incluyente para mejorar el nivel de vida de nuestros abuelitos se reactivaron las 9 casas de día y les otorgamos paseos recreativos les organizamos convivencias y basales para ayudarles en su economía adicionalmente se han otorgado más de 1300 credenciales del Instituto Nacional para el Adulto Mayor el INAB lo que representa más del 50% realizado en otras administraciones y debo decir que por primera vez en muchos años quien preside el patronato del DIN que mi señora esposa no cobra un solo centavo por estar ahí muchas gracias gracias a las que nos han hecho y en el programa Familias Felices por un METEPEC saludable el DIN ofrece los servicios de salud todos los días a la población más vulnerable en las comunidades más aportadas y en ellas hemos reposado las medidas sanitarias en estos tiempos tan importantes en estos tiempos de COVID también realizamos 12.000 pruebas rápidas para detectar esto ha dado como resultado que hoy METEP sea uno de los municipios con menos enfermos de COVID quiero hacer un reconocimiento especial a todo el personal del DIN que encabeza mi señora esposa y también que encabeza nuestra amiga Elisa Bicada un reconocimiento y ese reconocimiento es por la apertura las estanzas infantiles para apoyar a las madres de familia del municipio fue la promesa que más me insistieron en campaña y hoy la estamos cumpliendo le doy gracias a ti por hacer de esto una realidad METEP hoy tiene un nuevo brillo gracias a la cultura y al arte gracias a la cultura y al arte lo que le estamos cumpliendo es honor a nuestras calles y le estamos cumpliendo honor con acciones sencillas incluso definitivas pero contundentes hemos alcanzado y hemos alcanzado a más de 30 mil personas con actividades artísticas y culturales en nuestras clases en nuestras casas de cultura visitas reales a la ciudad o cierre de música talleres y de lectura ya son más de 200 actividades en estos 5 o 8 días y serán más METEP hoy está más vivo que nunca y se nota recibimos una plaza Juárez totalmente abandonada como les decía al principio por la que nos daba miedo pasar y por eso de la mano de empresarios que creen en nosotros sin un costo alguno sin un costo alguno para el gobierno se instaló una gran nueva de la fortuna y un carrusel francés sin costo para nosotros y sin costo para los cuantinos y niñas y nuestros adultos en el que pedimos con el firme compósito de recuperar la paz social y recuperar el desarrollo de nuestra medicina hoy se puede disputar en familia se puede consumir en los negocios y se puede revivir la grandeza que solo se puede hacer de una forma como vecinos que solo se puede hacer de una forma como ciudadanos del gobierno ese binomio ciudadano del gobierno es un binomio que resulta brutal es un binomio que resulta exitoso que asesor que asesor y nos compro compro con todas y todos quienes hoy debo decirles que nuestros comerciantes no son asaltados ni extorsionados gracias al esfuerzo de los policiales muchas gracias a los artistas a los artesanos a los cantantes escritores escultores empresarios y talentos locales que creyeron en la idea de que si se podía revivir MTP hoy gracias a todos ustedes MTP vuelve a ser de todos por cierto